El resto del fondo, Tealde, quedó corto el kit y la toma Aguilera, toca en el medio, vino para casa a salar, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Capurro! 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 ¡Gol de Fénix! ¡Golazas! ¡Golazo! ¡De Diego Casas, señores! ¡Qué pedazo de gol! ¡El remate! ¡De media distancia al ángulo superior derecha! ¡Se estiró el Guille Reyes! ¡Pero son esos remates que van perfectamente al ángulo! ¡Porque termina rozando el horizontal! ¡Termina besando la red! ¡Se mete en el fondo del arco! ¡Es un golazo para Fénix! ¡El partido estaba parejo, Ramano Chato para abajo, 0-0! ¡Y aparece Casas con este misilazo! ¡Puso la mira, apuntó! ¡Abre la cuenta al visitante! ¡Pase de mira! ¡Para remate de Casas! ¡Uno para Fénix, 0 para Deportivo Maldonado en el campo! ¡Golazo! ¡De Cololó! Había probado Esquetino hace un rato, el capital ya no está más y dijo Casas, tomó la aposta. Y de 30 metros metió un derechazo tremendo, arriba, la pelota bajó, se debía con el travesaño para meterse en el arco. Un golazo para Fénix, que por momentos parecía más que de Deportivo, y el Deportivo ahora tendrá que reaccionar. Un hombre gol, un hombre que tiene el arco entre ceja y ceja, pero que además tiene la experiencia de darse cuenta que le quedó ahí. No tiene a nadie adelante, tiempo y espacio, pumba, la colgó del ángulo. Espectacular Casas, para poner a temblar en la apertura.